Otra vez cruzamos miradas, todo en secreto, tan cerca y tan lejos Esta vez me pesa el silencio, me cuesta aceptar que para ti solo soy un momento Ya no puedo estar fingiendo que no importa, solamente compartimos noches rotas Nada, tus besos no me dicen nada, mi alma queda congelada, cada que te vas, te vas como si nada Callas, tu frío corazón no habla, y aunque me llueven mis palabras Debo mantenerte debajo del agua, debajo del agua Perdóname, acepté ser un juego, siempre dijiste la verdad, somos extraños mintiendo Ya no puedo estar fingiendo que no importa, solamente compartimos noches rotas Nada, tus besos no me dicen nada, mi alma queda congelada, cada que te vas, te vas como si nada Callas, tu frío corazón no habla, y aunque me llueven mis palabras Debo mantenerte debajo del agua, debajo del agua Tú siempre callas, tu frío corazón no habla, y aunque me llueven mis palabras Debo mantenerte debajo del agua Debo mantenerte debajo del agua